Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Chaos 2 Vamos allá, estamos en la calle Victoria, por fin Ah, vale, rocas A ver qué Pokémon habrá aquí Lagos, usa fuerza Salen siempre los mismos Pokémon Tengo ganas de ver uno nuevo Para adentro, listo No sé muy bien para qué quería pulsar ese botón Pero yo voy un botón y mando un Cornix Me han salido dos Pokémon En el mismo punto, no me han dado ni Solo me pude girar Anda, un Flushbok Vale Esa roca creo que no sirve para nada desde aquí Pues, a ver Oh, nunca me acuerdo cuál era el MT Creo que era el de arriba A ver Venga Bien Garra dragón El otro creo que era un elixir o un caramelo raro o algo Hola, entrenadora Vamos a combatir Eres lo bastante fuerte para mí Soy demasiado fuerte para ti Cool trainer Naomi Pulpo cañón Porque lo otro no le va a hacer nada Tiene finta Qué tramposo Ey, pero poción no vale Poder oculto Pulpo cañón Vale, bien Pony Bray Tengo que subir de nivel a Marvin Que se me está quedando atrás Psíquico Me encanta con psíquico Rapid tail Venga, bueno Mordidas no tiene mucho que hacer Me quedo con teluca Psíquico Gruñido Gruñido a mí con psíquico Enfréntate a tu A tu hijo Ay, pero es tan mona Cuando es así Una pena que evolucionara La verdad A ver Rayo No es muy eficaz Pero el fuego lo absorbe Así que Nylix Oh, ese soy yo O sea, mordidas Vale Vamos a sacar Terremoto Talwe He perdido Sip Y de manera cruel Y despiadada Oh Ya veo que eres fuerte Veamos exactamente cuánto Ah, me viste a combatir Cotilla Cool train irá rolando Este espera a las sobras De su compañera A ver Vamos a cambiar A mordidas Oh Persecución Eso ha sido Cruel Ahora Ata de ahí Nea ¿Por qué? Mi madre Que me revienta Guardturdur Pues voy a sacar A Teluca 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 es el comodín Puede con todo Y Brotel Vale Mordidas Venga Ataca tu primero Por fin No lo tienes evolucionado Ah, pero no falles Pues Cruxo Golpe aéreo Sueleon Sé quién era Ah, vale Ya me acuerdo Tienes dos iguales De la misma Eso que es que no te gustó El Hyder Sari Por eso el otro Lo tienes sin evolucionar Silla Cállate Así ya no para de Hacer ruido He perdido Sí A ver No tengo ganas De volver al centro Pokémon Y tengo que entrenar A Marvin Así que Uy Revivir Y voy a usar Una Hyperpoción En mordidas Y la voy a despertar A ver Nada, hay un despertar No tengo ningún despertar Ah, mira Ala Todos felices Tengo una Superpoción O una Agua o algo Para darle a Marvin Mira Tengo dos pociones Perfecto Magnífico Vamos allá Otra roca Que no sirve Para nada Desde este lado ¿Y esto? Aquí hay algo Ah, esto es una puerta ¿Verdad? Que necesito un mecan Oh Nunca habíamos visto Golvarell Creo No me suena Vale, sí Es una puerta Que se abre Que se abre Con esta roca ¡Fuerza! Nope Afuera Bien No quiero Pokémon salvajes Sois todos iguales Bueno Bueno, el Cornix Es el más mono Oh, hola Acá hay victoria Es la prueba final De todo entrenador No, es la liga Pokémon Nunca he llegado más lejos Pulpo cañón ¿Vos la sombra? Bien Uy No, pero no me queme Es que ahora me tengo ¿Vos la sombra es físico? Quité menos Estando quemado Pero en la quemadura Solo baja el ataque físico ¿Verdad? O también baja el ataque especial Creo que no, ¿verdad? Ahora lo miro Me quedan dos flipas ¡Ay! Uy ¿Cómo se ve si es físico o no aquí? Ah No sé si aquí se puede Pues No lo sé Bueno Si baja la defensa especial No Entonces la quemadura Estoy confusa Yo pensaba que la quemadura Solo bajaba el ataque físico Estaba casi convencidísima ¡MT-37! No miré lo que era A ver Me suena que ya la tengo Ah, pues no Tormenta Arena Vale Hola Ah ¿Quieres desafiar al alto mando? Empezó siendo una pregunta Pero como faltaba la interrogación final Empezó en plan ¿Quieres desafiar al alto mando? Vale, perdón Hola, son Ah, que es tipo normal también Vale ¿Cuál era mi habilidad? No me acuerdo Tengo habilidad Luego la miro Venga, mordidas Vale Ahora tengo la habilidad de Entonces él tiene la mía Tengo que tener cuidado En usarle un ataque de fuego Tengo la habilidad de Marvin Que no sé cuál es Qué gordito Uy, que se está subiendo el ataque Deprisa Acaba con él Bien Clownsbra, venga Vale, menos mal que tengo puño trueno Otro Clownsbra Perfecto ¡Has ganado! Se llamaba Nelson Vale Marvin, enséñame tus ataques Digo tu habilidad Ah, recogida ¿Para qué querías recogida? Por cierto Tienes recogida ¿No tienes un objeto? Marvin A trabajar, hombre ¿De dónde saco yo una piedra ahora? Porque necesito una para pulsar el botón de abajo ¿Tú sabes dónde hay una piedra? Te daré una paliza Vale Ya no te vuelvo a preguntar por piedra Perdona, oye No sabía que te ibas a poner así Persique Vale ¿Poderos juntos? No me queda otro ataque Que le haga algo Vale Intentas matarme, pero No podrás Bien No tenía más ataques Ghost stick Oh, oh Creo que la sombra le hace mucho a este señor Ajá Porque es tipo psíquico Bien Marvin Me has ganado Yo solo te pregunté por una roca Todo eso tú lo buscaste tú Hola ¿Es dura la calle Victoria? Este es al revés El de antes tenía el signo de interrogación del principio Y este lo tiene el del final Entonces empieza ¿Es dura la calle Victoria? Perdón Estoy un poco fatal Vale sombra Dímelo tú ¿Es dura la calle Victoria? Bien hecho ¿Cómo vienes aquí solo con un Pokémon, caballero? Granizo Oh, tormenta arena Granizo Voy a encontrar aquí todos los efectos del clima O como O como va la cosa Seguro que encuentro la roca arriba, ¿verdad? Mira una roca ¿Dónde hay un bujero para tirarla? ¿Dónde hay un bujero? A ver Agujerito Hay un entrenador espectacular Soy yo Ya verás que soy yo Gogostrica Mola sombra No me hizo nada Que poquito me quitó Ah, claro Porque no es tipo psíquico No uso confusión No es tipo psíquico Confusión tampoco es que sea muy fuerte Lo que pasa por no usar esta, tío Ah, por él, José Surf Oh Sabía que iba a usar hiperpoción Sansvipom ¡Hombre! Yo tuve uno Lo tengo de esclavo Qué mala soy Garba Costa Garbo Doricarra Costa Vale Tiene tipo planta ¿Y por qué? ¿Por qué me saco antes Esa? Al tipo Al que me cargué antes Bueno, Teluca Sí, chico Ferrotrot Creo que sí Kiko no le hace mucho Pero Oh, y con pantalla luz menos Pero las otras cosas Le va a hacer menos ¿Qué tal un retribución, Teluca? Meh Bueno No ha estado tan mal Era cierto Que era yo, ¿verdad? Max, revivir ¡Bien! Me sostengo un poquito ¿Dónde está el hueco? A ver, necesito un hueco Para tirar la piedra Pero no lo encuentro Igual tengo que llevar La piedra aquí ¿Qué? Espérate Acabo de encontrar La MT-0 ¿Qué demonios Es la MT-0? Supongo que será Alguna de estas, ¿no? MT-0 algo Ni idea Oye Bueno, tengo la MT-0 Pero como no existe Se desvaneció Pues nada Nos llevamos la roca Pero antes Vamos a luchar contra esta Vivimos para buscar enemigos Más fuertes Somos las cool trainers Alexa Alexa Ponme Vale Bola sombra Ah, no Espera Que es tipo normal, ¿verdad? Oh Pilló una bahía sidra Para curarse Mira que es listo Ya Creo que voy a cambiar Porque esta se está subiendo Mucho la defensa Y no me está gustando Y la defensa especial Además Surf Ay, mi madre Vuelve veneno Jeje Es cuestión de tiempo Hola Frosmeco Pues voy a sacar No Marvin Que bola sombra Debería ser súper eficaz Exacto Persiquiu Hombre Pues venga Oh Destructor no era lo que yo quería Uh, tiene finta Cambiemos, cambiemos Surf 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 No va a usar Restaura todo Surf Bien Jiggly Kay Creo que era tipo siniestro Puede ser que fuera tipo siniestro Así que No sé Lagos Adelante Terremoto El terremoto lo rompe todo Así que Uy, ¿a quién iba a sacar? Bueno, me quedo con Lagos Que el terremoto lo rompe todo Jeje Y verdad Chancey Wynos Me había olvidado Bien He derrotado a Alexa Eres fuerte Y tú eres un robot Vale, otra puerta ¡Ostras! Escavac No me había encontrado Ninguno de estos aquí No tengo un repel Quiero un repel A ver si tengo un repelente Seguro que lo tengo que tener No sé para qué quiero yo 80 maya bolts O sea Aquel se flipó Es que no tengo ni un tricerrepel No Bueno Habrá que vivir con ello No es verdad No me acostumbro a que Si hablo con la roca No se use fuerza Es raro para mí Estoy dándole normal Y de repente Con las cosas que me divierto yo sola Aquí dentro Vale Ah Fuera Aquí la choco No te quiero Ahora que lo pienso No sé para qué hice eso Si tengo las escaleras A lo mejor se abre A ver Vale Esto es aquí Y aquí Vale Perfecto Esto es un sitio cerrado Eso me alivia Porque si no fuera un sitio cerrado Tendría dos caminos a donde ir Y eso me pone muy nervioso Hola Si puedes pasar por aquí Podrás enfrentarte al alto Chico Estás en un sitio Que es completamente irrelevante Para llegar Así que realmente En un Además pusiste una roca Yo creo que en realidad No te quieres enfrentar a nadie Y estás aquí de cobarde Sua león Pues contra su león Tengo lagos Terremoto Malvin ya subió de nivel Bien La cual Pues tengo lagos también Jaluhail Pues tengo lagos también No Increíble Es verdad El terremoto es lo mejor Hasta luego Oh No tengo Que volver a poner la roca ¿Verdad? Ah vale No La puerta está abierta Menos mal Yo me estoy asustando Dejad de aparecer Dejadme tranquila Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me voy a convertir En una de vosotros Solo falta uno abajo Solo pueden pasar Los elegidos Vale No estabais muy bien puestos Pero Oh Whale Poldown Vaya una tormenta De arena Uff Me estoy quedando Sin ataques Con el pobre Marvin A ver Contra Whale Poldown Pues Lagos Claramente Y por fin Con un ataque de plantas Que lo tengo Como Pokémon de tierra Exclusivamente Gulpil ¿Tienes ojos de agua Caballero? Espérate Contra este mejor terremoto Bien Oh Lagos Ya está 50 Tentablim Hombre Lagos Viene bien también Pero mira Mordidas Que tiene eléctrico Rayo Puño trueno Se quedó a nada Que pinas Pensaba que lo mataba Pobre mordida Pues adelante Marvin Vaya aranja Siempre coge las vallas Que necesitas Genial Blastedur Habíamos visto A la evolución De De La fusión de Blastoise No me acuerdo A ver No No lo habíamos visto Que raro Me recuerdo A romper Ralf Sí Kiko Sí Dramask Marvin Palante Juega con la tormenta arena Bola sombra Yay No lo puedo creer Yo sí Democerales la fuerte Que eres de verdad Eso es Que estás diciendo Que vas a dejarte Que te derrote Para demostrar Que soy fuerte O que en realidad Estoy siendo una farsante Y Y vas a demostrar Que no soy fuerte Porque entonces Deberías haber dicho Demostrarle lo débil Que eres de verdad La verdad es que tus palabras No tienen mucho sentido Señorita Poder oculto Ja Es tipo fuego Así que es por cuatro Oh otro Ja Es tipo fuego Así que es por cuatro Oh otro Otro Onda Este nunca Lo habíamos visto Este es en vasito La pre-evolución Es en cono Y este es en vasito Ja Es tipo fuego Así que es por cuatro Oh Lo resistió Me mató Jo Se me acabó la diversión Pues nada Teluca Psíquico Para enrola Psíquico Me he quedado sin psíquico Gigaset Vale Pues Jose Voila La evolución sigue sin tener pupilas Así que en realidad Esta vez son los cristales Los que la han controlado No No el El hongo Me estoy quedando sin ataque Si me estoy quedando sin ataque Es bastante frustrante Me alegro que lo entiendas Ajá La roca del hueco Bien Lago Se ataca Fuerza Vale Otra roca que no sirve para nada Y Esto ya lo he explorado ¿Verdad? Sí Pues me voy por el hueco Yo también Así llego antes Vale Esta roca se llevaba Ahí Perfecto Déjame En paz Lagos Fuerza Vale ¿Qué abrió esto? Esta puerta ¿Verdad? Sí Yay Oh ¿Esto es un combate doble? Nos convertiremos en campeones Sí Es un combate doble Qué bien Ray Y tira Pero si se llamaba Tula ¿Por qué me cambiáis los nombres? Oh Qué bonito es Luxe Es bastante bonito No sé si lo habíamos visto alguna vez Vale Pues Esto Como no me queda Psíquico Supongo que usar retribución Usar terremoto Igual es mala idea Por el pobre Teluca Pero es que está intentada Ah, él resiste Sabía que resistiría Pobrecito Se quedó ahí temblando En fin Veis Tula Ponía Tula De ti he aprendido La verdadera dimensión De la fuerza Has acabado con nosotros Antes se llama De sí Esos nombres de chica Igual es una chica Has acabado con nosotros Entonces diría Nosotras A lo mejor Tula es un chico ¿Y tú quién eres? Has conseguido Abrirte paso por aquella victoria Con mucho valor Es para alegrarse Como reconocimiento Totosaña Te enseñaré Doble filo Nah Bueno, otra vez será Es que A estas alturas Doble filo No está mal Pero además ya lo tengo Con un Pokémon Uh, me encanta esta música Vale, yo sigo Perdón Indigo plateau Indigo plateau Dejaíos Pokémon Authority Pokémon League HQ ¿Qué? Me se tañe Ah, Indigo plateau Me se tañe ¿En serio? ¿No me vas a dejar Entrar a curar A mis Pokémon? Ay, por Dios Bueno Te derrotaré Solo con la Bueno Pues vale Yo no me voy a quejar Ahora En realidad Lo apuñalé Y le atravesé Otra vez la puerta Gary hace cosas raras Aquí, eh Gracias Enfermera Joy Te encuentras bien O sea Y si vengo aquí En plan Oh, acabo de llegar Desde un duro día De la calle Victor No Tampoco A partir de ahora Gary es una puerta Me parece correcto Cada uno elige ser Lo que quiere ser Si tú quieres ser una puerta No te voy a decir yo Que no puede ser una puerta Hola Los Pokémon de tipo Fantasma de Agatha Son escalofriantemente fuertes Yo me puse a criar A mis Pokémon Del tipo Lucha Con todas las ganas Del mundo Y me planteé Quiente Agatha Convencido de que podría ganar Y no quiero ni contarte La paliza que me dio Hombre, es que ser monotipo Es un poco Difícil Además, no sabes El genio que tiene la señora Diario Pokémon Última hora Sobre Lance Miembro del alto mando Según fuentes cercanas Su abuelo fundó El clan de los maestros dragón ¿Oh? Ese no era el clan Al que pertenecía Iris Hola, aspirante al título A la liga Pokémon Tendrás que luchar Contra todo tipo De alto mando Si pierdes tendrás Que volver a empezar Adelante Yo creo que lo de De Yo creo que lo de De alto mando Se lleva a la sangre Por lo que sea Un primo de Lance Es también líder de un gimnasio ¿Un primo de Lance? ¿Quién puede? ¿Puede ser? Ya había curado Bueno, da igual Así están más sanos todavía Vale Pues creo que lo vamos A dejar por aquí Y en el próximo capítulo Nos enfrentamos A la liga Pokémon Así será el capítulo Final Liga Pokémon Bueno Después tengo que ir A las islas Así que El capítulo final Antes de las islas Liga Pokémon Nos vemos en el próximo capítulo Espero que os haya gustado Bye Like por el Gary Puerta Hehehe ¡Gracias!